Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Políticamente, la señal 26 en TV Centro, un espacio que como cada día domingo está hecho para el análisis y la reflexión de los temas que están marcando la agenda noticiosa en los últimos días. Como siempre saludamos a quienes nos acompañan en nuestro panel de Políticamente, Juan Antonio Coloma, senador, bienvenido una semana más a Políticamente. Siempre, no fallo, pero dijimos una semana más. Al pie del cañón, así es. René, vuelve esta semana, estuvo una semana ahí. Una semana de sueto y de vuelta. Así es, bienvenido como siempre René a Políticamente. Y bienvenido también a quienes nos siguen a través, como decíamos, de la señal 26 en TV Centro, Televisión Abierta, también a través de la televisión por cable y por streaming en www.tvcentro.cl. Dos temas de análisis esta semana, una hora de programa. Comenzamos ahora ya en Políticamente. Bien, habiendo hecho la presentación de nuestros panelistas, habiendo hecho el saludo también a quienes nos siguen en la casa, vamos a entrar de lleno a los temas de esta semana en esta hora de programa. El primer bloque estará dedicado a la reforma del sistema de pensiones, un tema que hemos abordado ya en otras oportunidades en nuestro programa, pero que cada semana está entregando temas nuevas, nuevas aristas. La contingencia está marcando también la agenda en este tema. Tiene que ver con el anuncio que hizo la presidenta Michelle Bachelet en cadena nacional acerca de la propuesta de reforma al sistema de pensiones. Puntos relevantes, un aumento del 5% en cargo de la empleadora, un plazo máximo de 10 años. También algo que tiene que ver con el cobro de las comisiones en periodos negativos y también insistió en la creación de una AFP estatal. Colocamos el tema en discusión. René, ¿qué te parece el anuncio hecho por la presidenta? ¿Qué se puede sacar el limpio y cómo se puede proyectar este proyecto, este anuncio proyecto hecho por la mandataria? Bueno, en primer lugar yo creo que es positivo que se haya tomado este tema, que se haga un anuncio en esta materia y que se empiece a trabajar en esta materia, porque tenemos un hecho objetivo y el hecho objetivo es que personas de la tercera edad en Chile, cuando se pensionan, tienen una pensión que es muy insuficiente. Una persona que ha tenido una remuneración al final de su vida activa de 300 mil pesos, llega el momento de pensionarse y aunque haya cotizado buena parte de su vida laboral, no sube de 150 mil, puede ser 130, 140 mil pesos, o sea, la mitad o menos de la mitad de lo que era su pensión. Entonces la persona se acerca a la edad de pensionarse y ya vive estrecho con su remuneración y descubre que la pensión puede ser la mitad o el 50% o el 40% de lo que tenía y entonces naturalmente eso se le hace imposible y la persona tiene un proceso de empobrecimiento con la BG. Y ese problema, que se ha arrastrado por mucho tiempo, requería una solución. Y a mí me parece que eso es muy positivo, el conversar sobre ese problema y buscar esa solución. Lo segundo, me parece muy importante la orientación que dio la Presidenta en el sentido de que aquí se trata de buscar un pacto nacional, un gran pacto nacional, usó la palabra de ella, un gran pacto nacional. Y eso me parece positivo porque es un tema que realmente ataña a todos y donde hay que sumar voluntades. Aquí tiene que sumarse gobierno, oposición, tiene que sumarse organizaciones empresariales, sociales. Hay que buscar construir una política de una realidad que nos afecta a todos, en una política nacional que sea estable en el tiempo, que tenga una legitimidad democrática amplia. Este es un cambio. Sin duda que no fue este el camino seguido en la reforma tributaria, ni en la reforma laboral, ni en la reforma educacional. Y aquí sí se opta por este camino. Y a Chile, cuando ha optado por este tipo de camino, le ha ido bien. Y cuando ha optado por caminos de mayor confrontación en las reformas estructurales, le ha ido mal. Y por lo tanto, a mí me parece positivo que se haya optado a este camino. Yo lo quiero reconocer así, como algo positivo, importante. Porque tiene que ver con una reforma de fondo y se busque un acuerdo muy amplio. Y después empiezan las propuestas específicas que hay que entrar a conversar. Antes de entrar en específico a las propuestas, ya que mencionabas, y tú dices que la orientación te parece positiva de encontrar un acuerdo nacional, un gran pacto nacional. Quiero consultarle, senador, ¿existe la base, el respaldo político para llegar a un acuerdo nacional? En este tema que se ha vuelto tan sensible últimamente como es el tema de las pensiones. Yo primero quiero valorar el tono que usa la presidenta Bachelet, que es muy distinto y eso concuerdo con todos los tonos de toda la otra reforma. Aquí da la sensación que la retroexcavadora se guarda, al fin, espero bajo siete llaves, y se entiende que aquí no se trata de arrasar ideológicamente con un conjunto de temas, sino que temas de esta naturaleza es importante ponerse de acuerdo. Yo eso lo valoro. Segundo, no es la primera vez que en esta materia hemos avanzado en un acuerdo importante, porque a veces uno no alcanza a retener cosas que pasaron hace no mucho tiempo. El Pilar Solidario es un... No, hablo dentro de este gobierno. No, 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 pero no es que sea contradictorio. Yo completamente de acuerdo con respecto a este gobierno. El Pilar Solidario surge del primer gobierno de la Bachelet y después por el gobierno de Piñera, la complementación, y que era algo bien importante para poder tener un mínimo de sustento. Y después, el término del 100% que cotizaba a los jubilados en salud, que en el fondo es una forma de aumentar, también fue parte de un acuerdo en el gobierno de Piñera. O sea, se habían hecho cosas. Lo que pasa, y esto es una noticia en desarrollo que se va complicando cada vez más, frente a dos realidades que surgen de manera impostergable. Uno, la muy mala jubilación que recibe hoy día una cantidad muy importante de personas. Y dos, el hecho objetivo de que se proyecta el actual ahorro individual que las personas están teniendo en sus cuentas a una expectativa de vía distinta. Usted, Claudio, de usted, yo le dije, usted está como para los 90 años más o menos en la expectativa suya. Claramente no le va a alcanzar a tener algo razonable y por eso había que hacer una reingeniería. Respecto a la voluntad de acuerdo, total. Yo le digo, ánimo de esta parte coincidir, total, por parte de la oposición. Yo por lo menos me siento absolutamente en esa disposición. Pero también quiero decir que no cualquier acuerdo. De repente, varias de las cosas podemos ir viéndolas. Varias de las cosas que planteó la presidenta Bachelet están bien intencionadas, pero están más resueltas. Una cosa es decir, mire, vamos a aumentar la cotización de 10 a 15, a 5 más. Pero otra cosa que me parece bien, porque creo que es una fórmula, teóricamente, yo pensé de reforzar esa capacidad de ahorro, particularmente en los sectores medios, y muy distinto de decir, no, pero aquí ese 5 adicional no va a ir a su cuenta, sino que va a ir a una especie de reparto, lo que lo transforma en un impuesto, un impuesto a la clase media, que yo claramente no comparto. O sea, por eso le digo, hay que ir viendo caso por caso, podemos ir desmenuzándolo en esta parte del programa. Pero voluntad absoluta, conciencia de que tenemos un problema grande, respecto al cual se han hecho cosas, pero hay que hacer mucho más, por parte del gobierno, por parte del Poder Legislativo, por parte de las personas que hoy día están imponiendo, por parte de las FP, esto es una cosa que no tiene un acreedor, tiene muchos deudores. Y en ese sentido, ojalá seamos capaces de coincidir que es lo que el país realmente está esperando. Entremos entonces de fondo a las propuestas. Y vamos a ir colgándonos nuevamente a las últimas apreciaciones que hacía Juan Antonio Coloma, que tiene que ver con este aumento. ¿Es posible pensar, o es a tu juicio positivo, que este 5% sea con cargo a un sistema, entre comillas, de reparto para las pensiones, considerando, una, en parte, a cubrir a los que tienen pensiones bajas hoy en día y los que se proyectan también, que van con, de acuerdo a su nivel de ahorro que tienen actualmente, van a tener también pensiones bajas en el futuro? Bueno, lo comentábamos la otra vez cuando hubo un programa aquí que hicimos sobre el sistema de pensiones. Pensar que uno tiene un sistema de pensiones que puede cotizar el 10% y que la pensión va a ser buena es encuadrar un círculo. No da. No es una coincidencia que los sistemas de los países desarrollados tengan 20% de cotización, no 10%. Nosotros no vamos a descubrir en Chile que con la mitad del ahorro vamos a pagar una pensión que sea parecida a la remuneración. Y hago un paréntesis. Porque es importante, entre tanta institución y sigla y palabra, no perder de vista el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que podemos concordar que el objetivo es que la pensión se parezca al sueldo, por así decirlo. O sea, cuando la persona llega a la edad de pensionarse, se retira y su nivel de vida no cae, sino que se parece, es parecido a su nivel de vida. Y por lo tanto puede seguir en su casa, puede seguir con su programa de salud, puede seguir regalándole a sus nietos, puede seguir parecido a cómo vivía. Y por lo tanto, eso es lo que se llama normalmente la tasa de reemplazo. O sea, que lo que reemplaza el salario, que es la pensión, se parezca al salario. Hoy día lo que pasa es que lo que reemplaza el salario es como la mitad del salario. Entonces no da. O menos. O menos. Y entonces no da. Y lo que necesitamos es que se parezca al salario. Entonces, como estamos con una cotización de 10%, que es totalmente anormal, en el sistema antiguo que tanto se ha recordado, era 30, 40, 50, 60% según la caja. O sea, estamos hablando 3, 4, 5 veces. Entonces, como no da, había que subirlo. Y a mí me parece positivo. Y de hecho, en un programa anterior yo mismo planteé que una posibilidad era una cotización del empleador puesta en forma gradual en un periodo largo de tiempo. Exacto. Y se puso 5 puntos en un plazo máximo de 10 años. ¿Eso qué ventaja tiene que sea gradual? La ventaja que tiene es que no peguen el empleo negativamente. Que no sea que por subir la tasa de 10 a 15% se encarezca las contrataciones. Y lo que observemos aquí, más aún en la región del Maule, que tenemos problemas de empleo serios, es que el empleo se deteriore. No hay que olvidarse que en esta región los empleos asalariados hoy son 8.000 empleos menos que los empleos asalariados hace un año en Maule. Y por lo tanto, no podemos descuidar este tema del empleo. Se hace en forma gradual. Donde van a empezar la discusión, y yo creo muy importante, es qué se hace con ese 5%. Yo personalmente pienso que ese 5% es lo fundamental, debería incluirse como ahorro del trabajador. Y eso lo que haría es que el trabajador en el momento de pensionarse, solo por este cambio, aunque no se cambiara nada más, solo por este hecho, las pensiones subirían 50%. Y yo le pregunto a las personas que nos están escuchando, que son pensionados, ¿qué les parecería que su pensión subiera 50%? No 2% ni 5%, no, 50%. Ese es el efecto que produce este cambio. Y para que eso pueda beneficiar a todos los pensionados, tiene que depositarse en cada una de las cuentas de ahorro de cada uno de ellos. Una vez que se tira la olla común, que es lo que en principio se está proponiendo, el problema que tiene es que si uno dice, voy a privilegiar a las pensiones de bajo ingreso, lo cual es muy loable, le da los sectores medios, cuando hablo de sectores medios hablo de alguien que gana 600.000 pesos o 650.000 pesos, va a encontrar de que le están poniendo el 5% de cotización adicional, pero su pensión no mejora. Entonces, para asegurarnos que la clase media no sea de nueva, la que hace el esfuerzo y después no recibe el beneficio, que es una queja habitual en los sectores medios. Nosotros hacemos un esfuerzo, pero después no recibimos los beneficios. La única forma de asegurarles que cuando hagan el esfuerzo que van a hacer con la cotización de su empleador, reciban los beneficios, es que ese 5% se ponga a disposición de cada uno de los trabajadores. Es que hay que mejorar las pensiones más bajas, por supuesto. ¿Cómo se hace? Con recursos fiscales. Hay que recoger recursos fiscales para destinarlo a ese propósito. Hay que priorizar ese propósito. Pero a mí me parece que la idea general de subir la cotización es una conclusión obvia del análisis que hemos hecho y que hemos discutido y que se discute en cualquier lado en el debate que ha habido durante estas semanas en Chile. Lo segundo, que esa cotización sea de cargo del empleador y no caiga la renta líquida, me parece natural, y una protección a los trabajadores. Y lo tercero, es qué hacer con eso. Y aquí hay que discutir. Yo me inclino más que tirarlo a una olla común, que no sabemos dónde termina, especialmente en los sectores medios, es asignárselo a cada uno de los trabajadores que reciban esa cotización. Y yo creo que eso es compatible con los esfuerzos de solidaridad que se hagan, especialmente para las pensiones más bajas. Entonces, Juan Antonio, hay una medida, por lo menos, que dice o que fosa René en términos de aumentar el gasto fiscal o utilizar recursos del Estado para mejorar las pensiones más bajas. Se habla también acerca de lo que va a implicar para el Estado también aumentar, ellos como empleadores, aumentar este 5%. Pero, sin embargo, se siguen escuchando y a lo mejor el ministro de Hacienda no sé cómo habrá quedado con este anuncio de la presidenta cuando el mismo ministro horas anteriores había señalado que el aumento del gasto fiscal no era posible. ¿Cómo compatibilizar o cómo crees tú que se puede compatibilizar estos anuncios con la realidad económica del país? Mira, yo el ministro de Hacienda está saliendo colado de esto, no le están metiendo la mano a la billetera fiscal en nada. Y voy a, desde mi perspectiva, lo que plantea René, y voy a decirlo en otros términos, pero que es correcto, digamos. A mí me parece que es el aumentar en 5% la cotización. Es una buena idea, es como un entrenador bueno, en el sentido que dice, ah, que voy a jugar, estos son los jugadores. Y después hace todo mal, es como un entrenador, me casé, chico. Que después, como un equipo de estrella, hace todo mal. Eso es la verdad, es lo mismo que está pasando ahora. El 5%, y lo habíamos visto en este programa anterior, efectivamente, deberían vernos más en la moneda de acá, porque quizás habrían tenido la idea más completa. El 5% está correcto, pero tiene que ir al ahorro de la persona. Esa es la única forma de resolver el segundo problema. Porque aquí quedó claro que hay dos problemas, las malas pensiones actuales y las eventuales malas pensiones futuras. Este aumento del 5% tenía un hijo, que era mejorar en 50%, por un problema técnico, la pensión de los que hoy día están cotizando, particularmente de los sectores medios. Pero sí, el gobierno dice que ese 5%, en vez de ir acá, va a ir a otro fondo, ya no va a estar en el penal solidario, cuente individual, ahora arma un tema de reparto, al trabajador no le va a servir nada. O sea, a usted le impone, estimado amigo, un 5% más. Y usted pensaba, porque así lo habíamos visto en este programa, que eso iba a incrementar su acuerdo. No es así, eso se lo van a cobrar porque usted trabaja, es un impuesto al trabajo, es un impuesto que va a las arcas fiscales para redistribuirlo. Entonces, es una muy mala forma de tomar una decisión. ¿Puedo hacer una interrupción sobre eso? Porque yo creo que es importante. Si ese dinero se gasta efectivamente en mejorar pensiones, efectivamente va a mejorar las pensiones de algunos, si se redistribuye. Lo que ocurre es que el trabajador individual, nunca sabe si va a ser la de él, lo más probable es que va a mejorar las pensiones más bajitas, que está muy bien hacerlo, 200 mil pesos, 300 mil pesos, pero especialmente los sectores medios, que tienen 600, 700 mil pesos de remuneración y que van a dar su 5%, eso nunca van a saber y lo más probable es que no es claro que vayan a recibir algún beneficio. Entonces, vamos a dejar de reclamar, con justa razón reclamar, porque es un problema con las pensiones más bajas, pero va a permanecer el problema de los sectores medios. Entonces, si queremos resolver el problema en su conjunto, lo que tenemos que hacer, creo yo, es hacer que ese esfuerzo adicional beneficie a todos los trabajadores y no solo a algunos. Entonces, eso es importante, me parece a mí, especialmente cuando uno puede pensar en otros mecanismos de financiamiento para las pensiones más bajas, para ir fortaleciéndolos y mejorarlos en conjunto. Bueno, siguiendo con la idea, esto es, a mi juicio, una zancadilla de la clase media, porque usted le está diciendo a los que ahorran, a los cotizantes de hoy día de clase media, es decirle, sabe que además el 10 está ahí, pero aquí el 5 va adentro, para adentro, para adentro el Estado, y ellos van a ver cómo lo distribuyen, y por eso que a mí me parece un error tan grande, y genera un montón de efectos negativos, por ejemplo, la informalidad de ese 5%, porque es muy distinto si alguien le dice, oiga, usted le va a contar un 10% que va a ir a su pensión, a su ahorro, usted dice bien, pero este 5, tengo que entregárselo a una cosa rara que no existe, va a haber una tendencia de informalidad, no cobrarlo, pásenmelo por abajo, bájenme la cotización desestimada, que yo encuentro que es bastante nefasta, y esto es un impuesto al trabajo, entonces yo me parece que está mal diseñada, es una forma de tratar de resolver el segundo problema, pero resolver en el primero, o sea, es una confusión que ha planteado el gobierno, yo que había una buena idea, pero en vez de implementarla bien, como un buen entrenador, la implementó mal, porque al final esto va a terminar, a mi juicio, en un gran desincentivo, va a encarecer el trabajo, cosa que uno la podría asumir en la medida que vaya a mejorar el ahorro, no ahorra, porque además gasta por una vía completamente inversa, entonces, esto es lo delicado que tiene una decisión mal tomada, entonces, yo, cuando empezó a hablar del presidente, habló del 5%, me acordé de este programa, dije, nos oyeron, estamos bien, esto va a significar que va a haber un colchón mucho más grande, y ahora el problema, yo alcancé a pensar qué vamos a hacer con los independientes, porque esa es la parte que tenemos que ver en el tema del honorario, y al final dicen, no, pero este 5% es para otra cosa, y ayer, el ministro de Hacienda con la ministra del Trabajo explicaron para qué era, era para ahora, no era para la cuenta de uno de ahorro, era un impuesto para dárselo a otro, y eso me parece a mí un completo error, o sea, yo creo que esto es lo más delicado de mi juicio, porque aquí, es como un buen instrumento, se utiliza de mala manera, y a costa de qué, una vez más de la clase media, es que es lo que dicen, entonces, arreglemos las presiones, pero en vez de meter la mano al Estado, y por ejemplo discutir, cosas que tenemos que discutir, si esa pensión, mejorar las pensiones hoy día es que se siente más baja, hoy día, como dato, hoy día se gasta como el 0,7 del presupuesto en esto, si hay que subirlo a 1, o a 1,1, bueno, veamos qué es más importante, si financiar a los tres, decirles más ricos en materia educacional, la educación superior, que más o menos lo que cuesta 0,3, o hacer una mejora a las pensiones potentes, ese es el debate que tenemos que tener, o la mano del fisco, no le meta la mano a los trabajadores, no le meta, el gobierno no puede meterle la mano al bolsillo, a los trabajadores, medios, para resolver un problema que tiene con los pensionados de más bajos recursos, la responsabilidad del gobierno es ellos asumir con sus recursos ese desafío que tiene, me parece que la fórmula adoptada es equivocada, yo espero, hablando de un acuerdo, espero que también tengan dispuesto a oír ideas, no solamente, porque yo no acuerdo, no es puro stick, uno replicarle con esta idea, yo tengo alguna otra que me voy a ir discutiendo ahora digamos que puede surgir porque resolvamos bien el problema, lo peor sería aparecer como que estamos arreglando el problema y de aquí a 20 años más las jubilaciones de los cotizantes de hoy día, a pesar de que tienen 5% más de ahorro, teóricamente, al no ir a su cuenta, malgacernos, eso sería letal. Ah, y una última cosa, un dato también que quería dar porque me quedé dando vuelta el otro día del programa, hoy día más o menos 5 trabajadores por pensionado, suponiendo, pero de aquí al 2050 hay 1,8 por cada pensionado, porque aquí se nos ha dado una cosa bastante especial, es un dato oficial, la expectativa había subido como hemos planteado, pero además la natalidad ha bajado, nosotros tenemos el porcentaje de natalidad más baja en Latinoamérica, 1,8, entonces va a haber más pensionados y va a haber menos trabajadores, eso es lo que tenemos que enfrentar haciendo que el trabajador tenga el ahorro, no tratar de destruirle, cargarle la mata, particularmente a los sectores medios, porque los sectores altos, como hay un límite de cotización, hasta ahí no más, un 72 BF, te va a subir eso, pero se está hablando de destruirlo, pero hasta ahora se está hablando, entonces ahí tenemos que meterle cabeza para tomar una buena decisión y no una mala decisión. Así es, Daniel, uno de los elementos que quizás la Presidenta no hizo mención en este, no se tiene que ver con el tope de jubilación, la edad de jubilación, ¿cómo discutir eso? ¿Cuál sería una fórmula adecuada para, o qué elementos se deben considerar o cómo se va a discutir precisamente para llegar a un acuerdo en esta materia que tiene que ver con hasta qué edad las personas van a estar en el fondo cotizando o hasta qué edad van a estar trabajando? Claro, fíjate que yo en ese tema tengo una opinión un poco distinta a muchas que se han dado, porque la verdad es que este tema cuando uno tiene un sistema de reparto como algunos países europeos como tú, Chile en el pasado, este tema es muy decisivo porque la pregunta que se hacen es desde qué fecha la persona empieza a cobrar una pensión. Pero cuando uno tiene un sistema como el nuestro en que yo llego a los 65 años y no tengo que renunciar en que el empleador no me puede despedir, me tiene que indemnizar si me despido, el llegar a la edad de jubilación no es causal de despido en Chile, donde buena parte de los trabajadores no paran de trabajar sino que siguen de largo, siguen 4 o 5 años de largo. La verdad es que ¿qué cambia si uno cambia la edad de jubilación? Lo único que cambia son los derechos sobre las platas públicas, solo sobre los subsidios. Entonces, no es el punto central de este problema, pero para nada. Sin embargo, se pone a veces como si fuera un punto central. El punto central aquí son dos. Uno, ¿cómo se pone más dinero para que el trabajador cuando llegue a jubilarse tenga los recursos para tener una pensión que se parezca a su sueldo? ¿Y cómo se pone una mano solidaria del Estado de modo de que haya la capacidad de que nadie gane menos que una pensión mínima y que las pensiones bajas tengan un complemento de esa solidaridad de la comunidad a través del Estado? Esos son los dos temas grandes. Si uno cambia la edad de jubilación, imagínense que dijamos hoy día 65, pero sabemos que sigue todo el mundo de largo tres, cuatro, cinco años y ya podemos decir 68. Entonces van a seguir de largo dos años. ¿Qué tanto cambia? Lo único que cambia es que la persona va a tener que esperar un poco más para recibir la plata del Estado. Pero la plata de su libreta, de su ahorro propio, ello lo puede decidir hoy día. Incluso hoy día en Chile, si uno ahorró lo suficiente puede tener una pensión anticipada y ciertamente puede seguir hasta cuando quiera sin pensionarse. Entonces, a mí no me parece que este es un tema medular. No digo que no haya que conversarlo como parte del acuerdo, pero no me parece un tema medular, sinceramente. Creo que los temas medulares son los otros dos. Esos son los temas que van a hacer que las personas tengan o no una buena pensión. Si nosotros corremos la fecha legal, no digo que no se haga, si se puede discutir, está bien, pero ese no es el tema. La corremos significa que la persona para recurrir a la plata pública se ha tenido que demorar uno o dos años más, pero su propia libreta va a acceder a la misma edad que hoy y en las mismas condiciones. Entonces, me parece que este tema a veces se nivela con los otros y no es de la misma importancia. No lo es. Y por lo tanto, hay que conversarlo, sí, pero no nos equivoquemos en los otros dos, porque esos son los claves. No nos equivoquemos en que la persona tenga en su ahorro previsional lo suficiente por una buena pensión y no nos equivoquemos en que haya un complemento del Estado para las pensiones bajas, de modo que todos puedan tener una pensión, una vejez digna. Ahí no nos equivoquemos. Y después discutamos esta edad, si se corre o no se corre, habrá un tema de debate, había mucha discusión sobre eso. Pero yo creo que los otros son los puntos centrales. Así es. ¿Cuánto, quisiera a cualquiera de los dos, ¿cuánto se parece esta propuesta que anuncia la Presidenta con los resultados de las comisiones? La Comisión Bravo. De la Comisión Bravo. Yo estuve mirando, la verdad es que no tiene, la Comisión Bravo, que fue una comisión que se creó hace como tres años, tiene tres conclusiones distintos, no es una conclusión. Toma algo, pero es relativamente distinto. Y yo creo que no aborda otros temas que sí se pueden abordar. Te voy a dar un ejemplo. Otro de los que, yo estoy de acuerdo que el tema central, el eje es el ahorro, es lo que uno logra juntar para tener, mientras más se junte, mejor. Y el otro problema es la gente que está hoy día recibiendo concesiones muy bajas de cómo fortalecemos el Pilar Solidario. Yo creo que respecto a la edad hay que básicamente incentivar, a mi juicio, voluntariamente la demora y se puede hacer también a través de impuestos. Hoy día hay un beneficio al ahorro de impuestos. Lo que pasa es que como en Chile paga impuestos el 20%, ese beneficio va solo a ese 20% que paga impuestos. Pero son recursos que se podrían disponer de otra manera al que, particularmente que está cerca de jubilar, de generarle una rebaja en algunos impuestos que tiene que pagar, porque también ese es el otro objetivo y algunos beneficios que no puede perder. Entonces, yo creo que eso va a haber que abordarlo. Yo estoy de acuerdo que no es quizá el tema número uno, pero va a ser a muy corto plazo. Tal como parecía que el Pilar Solidario había arreglado el problema, parecía que el término del 7% de término de pagada en salud o jubilado arreglaba el problema, nos dimos cuenta que eso no era suficiente, creo que va a haber que abordar ese tema. Y otro tema que va a haber que abordar son las lagunas. Aquí hay largos periodos, particularmente, se sentía lagunas previsionales. Yo, por ejemplo, ahí hay una idea muy concreta que yo lo oí el otro día a un economista que ha venido talca varias veces y va a venir aproximadamente José Hernández, un valente, digamos, que de fondo dice hoy día en el fondo de Santía hay recursos. ¿Por qué no establecer que adicionalmente cuando se paga el subsidio de Santía que es limitado cuando es Santía, ¿por qué no utilizar parte de esos recursos para pagar la previsión? Porque eso sí que después no se puede volver a compensar. O sea, hay que utilizar ese tipo de idea más de largo plazo para no generar el día de mañana por estas lagunas que son las mortales. Si las lagunas son lo que va matando y lo otro que va matando y algo dije antes es el tema de que ¿cuánta gente yo lo digo que pide que le facturen o sea, pagar menos para no perder beneficios? Entonces, eso tenemos que también abordarlo de forma creativa para realmente incentivar correctamente a que no se subdeclare. Partiendo por el Estado que el principal el otro día estuve viendo aumentaron los notajes pero estuve viendo una liquidación de sueldo de un funcionario de planta del Estado para nosotros ni siquiera ley con horario ni siquiera de planta donde hay el léxico notable dice cantidad de sueldo imponible y eso es poquitito ahí pone y después vienen asignación bono yo la última el último bono yo lo voté en contra porque nuevamente son bonos todos no imponibles porque estaba ahorra plata es mal empleador pero al final una persona que gara un sueldo imponible de 400 mil pesos termina pagando un millón de pesos por los bonos y cuando jubila lo que se ha impuesto por 400 jubila por 200 250 se le produce un descalabro brutal entonces aquí tenemos que meterle ingeniería mayor y hacer un acuerdo pero un acuerdo de verdad tratando de abordar los problemas de corto plazo pero también de mediano plazo es absolutamente fundamental así es René también te pago la consulta la señalada el senador pero ¿cuánto se parece al resultado de la comisión Bravo esta propuesta? bueno yo creo que se parece en muchos aspectos o sea una mezcla porque hubo tres propuestas en la comisión Bravo con distintos apoyos una primera mayoritaria que tiene parecido con esta con algunos matices por ejemplo propone aumentar la cotización del empleador en vez del 5% que propuso la presidenta propone 4% un poquito menos y ese 4% lo plantea Mitimota discúlpenme el tecnicismo pero Mitimota 2% para la libreta del trabajador que es lo que hemos hablado aquí que habría que concentrar el esfuerzo ahí y 2% para estos otros objetivos globales de uso general después hay otras propuestas que van desde esa hasta la propuesta final que simplemente volver a un sistema de reparto absoluto en Chile lo cual obviamente es una solución que se daría muy contradicha por los resultados que tenemos hoy día y por las perspectivas que tenemos hacia adelante pero tiene parecidos pero yo creo que después de esa discusión incluso avanzado por ejemplo hay personas que han propuesto poner la cotización a nombre del trabajador lo que hemos hablado aquí pero incluirle un seguro adicional ¿para qué? un seguro adicional para poder compensar a los que hoy están trabajando y van a jubilarse en 5 años más ellos no van a alcanzar a tener el 5% más de cotización durante toda su vida activa sino que solo los 5 años finales entonces para poder beneficiar los más y que tengan una pensión mejor se propone una especie de seguro colectivo es como que tomáramos todo un seguro y paguemos una prima hay formas de hacerlo yo creo que aquí si hay voluntad real de hacer este giro y buscar un acuerdo nacional muy amplio en esta materia yo creo que hay posibilidades de salir con una buena reforma pero va a ser discutido va a ser conflictivo va a tomar tiempo pero yo creo que estamos tocando por otro lado estamos tocando un nervio de funcionamiento de la economía del país hacia adelante si esto lo hacemos mal la verdad es que nos va mal si esto lo hacemos bien la verdad es que puede ser un salto adelante y entonces y no perder de vista porque a veces la discusión se ideologiza mucho reduzcamos la discusión ojalá a lo más elemental y lo elemental yo propongo una sola frase que la pensión se parezca al sueldo ese es el objetivo final para los de ingresos bajos para los de ingresos medios para los de ingresos altos que su pensión se parezca al sueldo y que cuando usted llegue a la edad mire lo que pasa al día siguiente después de jubilarse y no le dé temor sino que diga yo puedo mantener el nivel de día que llevo esa es la tranquilidad que tenemos que ofrecer y si lo hacemos con mucho pragmatismo porque a veces hay muchos slogans en todo esto si lo hacemos sin muchos slogans sino con mucho pragmatismo y no nos desviamos de ese objetivo de que la pensión se parezca al sueldo si lo hacemos así yo creo que se puede llegar a un gran acuario la palabra jubilado viene de júbilo de júbilo y entiendo que lo que calcula internacionalmente es que uno debería aspirar siempre a que la pensión sea cerca del 70% o lo menos eso es lo que tienen los países desarrollados es lo que dicen los países desarrollados eso debería ser el objetivo hagamos esta pega en serio tratemos yo estoy de acuerdo no pasemos la máquina reflexionemos juntos digámonos hay cosas que hay chorranes cosas que puedo decir yo que no necesariamente son iguales pero uno puede buscar no es que uno busque el punto medio a mi no me gusta estos 50 y 50 sino que tratar de razonar y pensar a largo plazo porque esto es un problema intergeneracional este es un problema que es el único problema que le afecta a usted a ti a mi a la señorita de allá al que Maruera fue acá todo de distintas edades porque esto tenemos que resolverlo bien entre todos porque es para todos bien cerramos este primer bloque evidentemente vamos a estar atentos como se va desarrollando esta tramitación de este proyecto esta discusión a ver si se logra este gran acuerdo nacional político con el respaldo político social también para la reforma del sistema de pensiones vamos a hacer una pausa y ya vamos a volver con el segundo tema que tendremos en Política Né una pausa y volvemos la sofrí con la Ana un día venían del supermercado las escaleras ellas subían y Ana sintió el pecho pesado es un infarto al corazón es un infarto al corazón si sientes un beso en el pecho si sientes un beso en el pecho o si el dolor llega hasta el cuello o si el dolor llega hasta el cuello o llega a uno o ambos brazos nadie está libre de un infarto Claudio un día estaba regando poniendo su jardín más bello rafa casi dio vuelta a la parrilla rafa casi dio vuelta a la parrilla y aunque Francisco trajo una silla era un infarto que le venía si es un infarto al corazón es un infarto al corazón anda a la urgencia de inmediato anda a la urgencia de inmediato y que te atienda un doctor que te atienda luego un doctor nadie está libre de un infarto nadie, nadie, nadie está libre de un infarto tú eres su ejemplo comer juntos y equilibrado le hace bien a nuestra vida planifiquemos la alimentación familiar en elplatodetuvida.cl Todos por Chile Ministerio de Salud Gobierno de Chile Más información www.mysg.pauérrimal.tv Una bala loca Una bala disparada desde un revólver hechizo Un revólver que por suerte Camilo nunca sacó Porque por el solo hecho de tener un arma hechiza Camilo tendrá una condena mínima de tres años y un día La nueva ley de control de armas le da más protección a los chilenos Incorporando nuevas armas prohibidas Penas de cárcel más altas y más exigencias para su inscripción Armas más controladas, chilenos más protegidos Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile Hace mucho tiempo un familiar me ofreció trabajo Como telefonista en su empresa de radio taxi Al principio no sabía nada Pero con el tiempo aprendí tanto Y un día dije ¿Por qué no crear mi propia empresa de radio taxi? Muchos me dijeron ¿Cómo se te ocurre eso para hombres? Pero no me importó Ingresé a tu empresa en undia.cl Donde todo resultó muy fácil Ahora tengo una empresa que se llama Radio Taxi Nan Express Y muchas personas ocupan nuestro servicio Mi nombre es Nancy Troncoso Y yo, yo la pensé y la hice Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! En este segundo bloque, críticas políticas que se hicieron en la capital de nuestro país, principalmente de quien fuera hasta hace poco el ministro del interior, el demócrata cristiano Jorge Burgos, quien prácticamente hizo un augurio de ponerle la lápida. ¡Es una cosa audaz! Le puso la lápida, por así decirlo, a la nueva mayoría. Dijo que no se sostiene este bloque más allá de este gobierno. Y quiero partir, senador, yo creo que usted comparte de alguna manera el análisis que hace Jorge Burgos. Es un análisis bastante, como lo dice usted, bastante audaz en términos de señalar, hacer este comentario principalmente. Y además, como lo decía, como comentaba al principio, habiendo sido parte, perdón, hace pocas semanas del gobierno y en un cargo no menor, que era el de la coordinación política, por así decirlo, del gobierno. Yo creo que es de las cosas más fuertes que yo he visto desde un punto de vista político, en términos de que quien fue ministro del interior de un gobierno hace pocas semanas, todavía el asiento tiene hasta, digamos, el hálito de Burgos en el sentido del ambiente, haya dicho algo tan importante y tan reflexivo. Y yo no encuentro toda la razón, pero no deja de ser extraño que alguien que dirigió una coalición, desde un punto de vista político, haya llegado a una conclusión que nosotros desde la vereda del frente hace rato que la teníamos, que es completamente imposible de hacer armonizar proyectos tan distintos como la democracia cristiana, por poner un ejemplo, y el Partido Comunista, por poner otro ejemplo. Tanto de sus inspiradores, Maritain, Marx, el día que los dos, no sé dónde estarán, pero lo único que tengo claro, digamos, es que no podrían creer que hay una coalición en el mundo que hace convivir dos visiones de la sociedad, del ser humano, de los derechos, de los deberes, todo diferente, por una lógica exclusivamente del poder. Porque aquí lo que realmente lo une hoy día a los partidos de la nueva mayoría es el ejercicio del poder. Porque yo nunca he visto una diferencia tan grande respecto a cada uno de los objetivos, en materia económica, ¿para qué le digo? Yo estoy en la Comisión de Hacienda y sé, cuando llegan la Cámara de Diputados, los votos cuando plantean los diputados comunistas, no tienen nada que ver con lo que piensa la democracia cristiana, y viceversa, yo no sé, yo no digo quién es mejor que el otro, tengo una idea, pero no estoy... Sí sé que son completamente incompatibles, y también sé que la concertación, que era el antecedente de la nueva mayoría, respecto al cual yo fui positor, era un conglomerado que uno le veía carne, le veía más ideas, le veía un ánimo societate, como se dice, un ánimo trabajar juntos. Aquí uno ve un ánimo de andar discrepando, peleando, y cada uno llevando agua a su molino. Un pequeño, lo conversábamos antes, un pequeño muestra así un botón, chiquitito. La presidenta dice, mire, yo quiero saber, cambia gabinete, los ministros se van a ir en agosto, digamos. Y Teller, el secretario del Partido Comunista, dijo, ese no es problema nuestro, el noviembre es el plazo respecto al cual alguien que quiera postular al Parlamento tenga que renunciar a ser ministro. Eso no pasa cuando hay una coalición que se entienda, no pasa en una coalición bien avenida. O sea, este fue un matrimonio por conveniencia, que claramente no resultó en el ejercicio, y que ahora, mal ha venido, es difícil imaginar, digamos, que simplemente por mantener esas apariencias puedan proyectarse más allá. Los ataques que han recibido muchos de los ministros de la democracia cristiana por parte del Partido Comunista son brutales, y son impropios respecto de una coalición que funciona. Ahora, uno puede decirle, bueno, ¿qué le importa a usted? No es importante que están gobernando. Entonces, cuando uno ve un tira y afloja respecto de cada tema, de cada punto, de cada coma, de si Estado o emprendimiento, respecto de si libertad o imposición, no sé. Uno ve que Burgo anticipó un tema que va a tener que sincerarse en las próximas semanas, en los próximos meses. Y lo que sí tengo claro es que la concentración, con todos sus defectos, funcionó mucho mejor que la nueva mayoría. Eso, por lo menos, yo creo que es una evidencia que a esta altura ya nadie la puede poner en duda. Así es. René, tú, bueno, compartes el partido político, en el fondo, con Jorge Burgo. ¿Compartes también el análisis que hace...? En lo fundamental, sí. Solo que quiero discrepar un par de cosas de lo que dijo Juan Antonio. Bueno, porque uno siempre puede decir lo único que une a los otros es el poder. Como dice él, y yo no creo eso. Yo creo que aquí lo que ocurrió... Y uno lo puede decir de las dos coaliciones, porque... Quiera que ve el espectáculo de Chile Vamos durante las últimas semanas y meses. Pero conceptualmente son más parecidos. No, Chile Vamos en los últimos meses. Y parecen como empresas individuales. Son como... Cada uno tiene como una pequeña empresa. Son pymes cada una en general. Hay una par de empresas más grandes y el resto son pymes. Pero son empresas individuales donde todo el mundo quiere ser candidato. Parece que la gente en la mañana va, se afeita en la mañana, se mira al espejo y dice ¿por qué yo no? Entonces uno se sale de un partido, el otro exige primaria. Entonces uno podría, claro, uno podría tomar esto y hacer un festín. O podría ir al festín más allá, decir, cuando llegaron al gobierno durante el periodo de Sebastián Piñera, la verdad es que alguien podría decir lo que los organizaban al poder. Porque la verdad es que yo he analizado mucho ese gobierno, he estudiado mucho su política y puedo decir con absoluta convicción de que no fue un gobierno de centro derecha. Que fue una centro derecha que planteó vamos a llegar al gobierno y que planteó vamos a hacer una serie de cambios. Pero cuando llegó el momento de los que hubo, no fue un gobierno que implementó las políticas de centro derecha. Muchos de los que opinan y dicen no nos gustaba la reforma laboral que mandó Michel Bachelet. Yo también fui muy crítico. Pero ¿cuál fue la que mandaron ellos? No se supo cuál mandaron. Entonces yo quiero despejar este tema porque el problema de la política lo tenemos en Chile, la política. Ahora, veamos el problema de la nueva mayoría. El problema de la nueva mayoría, yo creo, que es un problema que tiene un origen distinto. No es simplemente que se juntó unas personas con un afán un poco mezquino de que hacen el poder e hicieron cualquier cosa. No, fue distinto. Fue una presidenta que había terminado su periodo con un apoyo inmenso, más del 80% de respaldo ciudadano, que volvió a presentarse. Y cuando se reunieron los partidos para apoyarla, no hubo disposición de hacer un acuerdo político como se había hecho con la concertación. Expresamente. Se dijo, hacemos una coalición política y los partidos, y en particular la democracia cristiana, dijo, no, esto no va a ser una coalición política. A diferencia de lo que fue la concertación, a diferencia de lo que es Chile Vamos, esto no va a ser una coalición política. Aquí lo que va a haber es un acuerdo político para apoyar a la presidenta durante este periodo. Y por lo tanto no hubo una coalición política, incluyendo al Partido Comunista, incluyendo a este, vamos a hacer una coalición política. No, hubo un acuerdo para apoyar a la presidenta con su programa durante un periodo de tiempo que eran sus cuatro años. Y en este tiempo, ya una vez con el gobierno en marcha, no se han hecho, no se han tendido, parece, los puentes tampoco para generar una coalición política. Entonces, ahí viene el comentario, por eso viene el comentario de Burgos, tiene un comentario que tiene una base. Porque él dice, que no es una coalición política, sino que este acuerdo político para un gobierno tiene una fecha de vencimiento. Lo cual es evidente, que es el fin de ese gobierno. Y por lo tanto, no es una coalición política que hay que romper, sino que es un acuerdo político que expira. Expira, expira naturalmente, como un yogur. Expira, tiene una fecha de término, y la fecha de término es el 11 de marzo del año 2018. Esa es la fecha de término. Pero eso no es lo que dijo... Eso es lo que se acordó expresamente al momento de suscribir. Lo que agrega Jorge Burgos, y esa es su contribución política, su aporte político, y que yo comparto. Lo que él agrega es que dice, esta coalición política no hay que renovarla. Este acuerdo político, pero no es coalición política, no hay que renovarlo para el próximo periodo. Entonces, es un acuerdo político que tiene una fecha de término, y es lo que propone no renovarlo. ¿Por qué propone no renovarlo? Propone no renovarlo porque él estima de que no dio resultado. Y tiene algunos elementos de juicio bastante razonables. Cuando uno es elegido con más del 60% de la votación, y al cabo de dos años tiene alrededor del 20% del respaldo, o sea, hay un 40% que se fumó. Uno tiene que pensar en un sistema democrático que probablemente hay algo que uno está haciendo, que probablemente no es de aceptación grande de las personas, no que votaron en contra, sino que de las personas que votaron a favor de la elección de la Presidenta de la República. Y por lo tanto, él da una serie de razones, a mi juicio, bastante lógicas, por las cuales esto que hemos tenido como acuerdo durante estos cuatro años, él estima que no debe ser renovado. Y a mí me parece que los argumentos que él da son muy razonables, y me parece también que en política, y esto vale para la nueva mayoría, vale también para Chile Vamos, no porque yo quiera empatar, yo no quiero empatar nada. Quiero hacer lo que hace cualquier ciudadano en su casa, dueña de casa que nos está viendo, joven, que es que hay una reacción sobre la política en general, nos están pidiendo a todos que no seamos leones sordos. Y yo creo que en este caso la nueva mayoría no puede ser un león sordo. Y creo que los dirigentes políticos en general no pueden ser leones sordos, porque lo que está ocurriendo es que hay una población que nos está pasando una cuenta a todos. Ahora, respecto a la nueva mayoría, por una razón muy clara, los resultados no han sido los bocados, ni los que se prometieron, ni los que se comprometieron. Entonces, cuando un país empieza a crecer al 2%, cuando empieza la situación de empleo a deteriorarse, cuando los salarios empiezan a crecer a un tercio de los que crecían, naturalmente se produce un malestar. Y un rechazo a las políticas específicas que se están aplicando. Y en ese sentido yo creo que lo que él hace es poner la luz, en forma muy valiente, creo yo, atreverse a poner la luz sobre el problema y decir, mire, ¿sabe qué más? Aquí hay un problema. Hay un problema real. No podemos seguir pensando como que esto simplemente va a continuar sin una modificación sustantiva. ¿Puedo plantear la pregunta? Sí, también, para no solamente centrar la discusión política en la nueva mayoría, si bien Jorge Burgos hace la crítica, hace su bloque en el fondo, pero también en Chile vamos. ¿Hay para los próximos años? ¿Hay un acuerdo político? ¿O una coalición? Primero, se utiliza en el lenguaje, mi amigo René, que lo voy a buscar en el direccionario, digamos, porque esto de coalición, acuerdo, el mismo, como que se traspapeló con las palabras, porque eso es lo mismo para estos efectos. Un acuerdo-coalición, ¿qué tiene? Ministros comunes, subsecretarios comunes, seremis comunes, digamos, se juntan todos los lunes en la moneda, todos los caballeros. Pero no hicieron nunca un acuerdo político común. Es un acuerdo-coalición. Porque fue un respaldo a la presidencia. Porque es una sofisticación, una sofisticación muy rara. No, fue muy práctico. O tú gobiernas con un equipo, ponle coalición, ponle acuerdo, ponle como sea. Aquí se dijo, murió la concertación, nació la nueva mayoría. Eso fue un acto. Interrumpo una frase. No, no, no. Se dijo en la primera parte lo que tú afirmas es efectivo. Se dijo, terminó la concertación. Nació la nueva mayoría. No, espérate. Pero es que eso fue muy importante. Déjame contarlo. No, no es para polemizar. Es para complementar nomás. Pero después, comprometete a dejarme la relación. Totalmente. Pero hubo una discusión interna en la misma democracia cristiana que a mí me tocó ver. Justamente consigo murió la concertación. Y la discusión fue, se da origen a la nueva coalición política. Y la conclusión que se llegó, precisamente por la heterogeneidad del grupo que había, es que dijo, no, lo que vamos a hacer es respaldar este gobierno de esta presidenta. Mira, yo no aseguro. Esa fue la conversación que hubo y así se discutió. Tú le preguntas a tu lector del centro o de Políticamente, si alguien entiende esa sofisticación respecto a lo que se acordó cuando se mató a la concertación. Pero es verdad, no puede que no se entienda. Es una cosa rara. Puede ser que no se entienda. Que igual que una coalición, pero no se llama coalición, señores. Pero puede ser que no se entienda, pero así fue. ¿Cuál es la diferencia? No, es... Es como el matrimonio indisoluble versus un pololeo. No, no. No es cosas distintas. No, no, no. Y las dos tienen dosis de amor. Pero también las dos tienen dosis de tensión. La cohabitación moderna que estás tú planteando, eso es una cosa que es como posterior. Porque qué es lo que ha pasado aquí, desde mi perspectiva, digamos. Aquí se mató la concertación porque dicen, mire, insuficiente que agregar al Partido Comunista y a algunos sectores más de izquierda, a la Revolución Democrática como parte esencial. De este eje, esto fracasó. Déjame decirlo con forma de... Yo creo, no, es lo que creo yo. Ah, lo que fracasó fue lo de ahora. Lo de ahora, lo de ahora. No, no, lo otro no. Esto fracaso. Y ahí es cuando uno, claro, entonces uno empieza a explicarse, no, que la realidad es que esto era por un ratito. Era como un matrimonio de conveniencia. No, yo estoy dando... Era como un matrimonio de abrazo. No, no lo estoy minimizando. No, si estoy diciendo simplemente de que es un elemento. Estoy razonando, si puedo estar bien o mal. Estamos dialogando. Como yo lo visualizo, digamos. Y aquí colapsó el sistema. La gracia de Burgo es que lo advierte. Ahora, Burgo hace otra... Va más allá porque dice que hay que hacer otra con otros actores. O sea, yo me imagino... Voy a hacerme cargo de Chile, vamos. Yo me imagino que eso supone... Eso ya hay imaginación mía, eso no tengo que ver nada. Que hay un ánimo como de volver por parte de algunos a la concertación... Lo dije, la concertación antigua, la que había muerto. Y otros quieren armar un nuevo grupo. O sea, aquí, por lo que ha dicho Burgo, si masivamente representa o no la ADC, cosa que no está por verse, aquí uno podría ver que van a volver una especie de tres tercios, que hay una izquierda con el Partido Comunista, que se van a desligar de lo que hasta ahora ha sido parte indisoluble de esta coalición o acuerdo para ser cuidadoso de René, que es exactamente lo mismo. Chile vamos. Nosotros tenemos, yo creo que una diferencia... Tenemos, obviamente, problemas. El que no tiene problemas hoy día, obviamente, no es parte de la política. Y no es que uno se refusile, digamos, gozando de lo que le pasa al otro. No, solamente tenemos problemas. Pero problemas son distintos. No sé, puede ser más grave o no, no sé. No es un tema de un punto de vista conceptual o valórico o de ideas. Yo creo que hay una afinidad mucho más potente en eso. El problema es de cómo resolver, cómo tomar decisiones. De ahí es un problema real. Y yo soy el primero que digo, y lo dije el día pasado, que nosotros tenemos un gran desafío. Yo creo que Chile vamos, después de este gobierno, tiene más posibilidades de gobernar que ninguna otra coalición. Yo creo que hoy día la mano va un poco para que gobierne Chile vamos. Pero hay un tema que hay que resolver, que si se resuelve mal, es la debacle, que es como se nombra el candidato. Más aún, yo soy de aquello que creo que si Chile vamos va con más de un candidato a primera vuelta, léase a quien que salió en primaria, imaginemos, ah, y otros. Otros, eso, a mi juicio, es dispararse a los pies. O sea, eso para mí significaría la debacle del esquema. Porque eso va a significar en una segunda vuelta, conociendo un poco el sector nuestro, que en eso es un poquito más belicoso respecto de la tendencia, eso puede terminar con farrearse una oportunidad. Digo farra no en el sentido de que sea una aspiración siempre a gobernar, de repente es bueno ser oposición, de tener un desafío fantástico de enmendar un poco el rumbo del país. Yo creo que es una oportunidad muy grande. Que hoy día hasta todos los vientos van para allá. Yo voy a la calle con todo respeto, que me pregúntame de cuándo cambia el gobierno. Incluso la cantidad de gente que me dice, mire, yo voté por la Chile, pero nunca más. Otro, gente que me dice, mire, yo que sigo el gobierno de Piñera era más o menos, pero después de este paseo haces mucho mejor. Y yo, eso es una cantidad muy grande de personas, pero tenemos este problema. Nosotros no estamos haciendo problema de resolver bien ese desafío. Si todos coincidimos en una primaria y un candidato, yo creo que hay una gran posibilidad de que Chile Vamos gane. Con lo mismo, si no ocurre eso, cosa que hay un porcentaje de posibilidades, creo que se nos arma un enredo raro. Por eso yo, por lo menos, dentro de Chile Vamos ha sido el que ya la guaripola en esto de tener un solo candidato en primera vuelta. No hay experimentos raros de decir que probemos con dos, con tres, y después nos juntamos después. Son tres semanas entre la primera y segunda vuelta. La lógica de las campañas son muy complejas. Yo creo que ese es el gran desafío desde el punto de vista nuestro, para ver que también asumo con humildad lo que nos pasa a nosotros también, digamos. Creo que es menos grave. O además, independe más de nosotros. Creo que la primera mayoría, o concertación, o lo que se llame, es mucho más complejo, porque requiere de aquello que los une, que yo creo que cae menos, porque tienen visiones del ser humano distintas, legítimamente distintas. Lo que pasa es que los pegaron, los pegotearon, a mi juicio por la lógica del poder, pero esto se despegó. Esto claramente está en carril separado. Ahora, este es el periodo decisivo para ver lo que va a pasar el próximo año. René, ¿por qué Jorge Burgos decide advertir esto, como lo dice el senador, advertir esta situación dentro de la nueva mayoría? ¿Hay alguna aspiración detrás de él? Porque inmediatamente salieron algunos cercanos a la misma democracia cristiana, casi levantándolo o ya direccionándolo como una eventual carta de la democracia cristiana. No sé exactamente cada una de las razones que pueda haber considerado. Lo que sí creo es que él hizo un gesto muy valiente. Tocó un tema con mucha honestidad y franqueza. Y creo que hizo un aporte. Porque yo pienso que los problemas que tenemos en las dos coaliciones, no es solo el problema de los liderazgos en el caso de Chile Vamos, de cómo lo hace para hacer una primaria para llegar al gobierno, no en el caso de la nueva mayoría, porque yo recuerdo en el 89 cuando se creó la conceptación, que se decía más o menos lo mismo, que acaba de decir Juan Antonio, más o menos lo mismo, que había diferencia insalvable, que esto era, me acuerdo que había una caricatura, una bicicleta con 17 personas, porque había 17 partidos y todos pedaleando en lados distintos, la bicicleta se caía. Ha habido muchos argumentos y creo que fue una sorpresa, creo que fue una sorpresa para todos en el país. Y la calidad de la gestión que surgió de esa coalición, creo que fue una sorpresa porque había dificultades objetivas y distancias, historias y conflictos pasados muy grandes de haber sido antagónicos por muchos años. Yo creo que efectivamente hay un problema en la derecha en términos de elegir su candidato, yo creo que hay un problema en la nueva mayoría, que esta orientación que se aplicó estos tres años no es capaz de producir gobiernos hacia adelante, pero yo creo que hay un tema, por otro lado, más de fondo, de fondo y que hermana a la nueva mayoría y hermana al Chile Vamos, y que tiene que ver con la forma como estamos haciendo política y si eso va a cambiar o no. Yo creo que en Chile se ha ido produciendo una corrida y podemos buscar culpables, cada uno va a buscar el otro, pero no importa, pero el hecho objetivo, el resultado que la gente está detectando es que hubo una corrida hacia una política mucho más polarizada, mucho más polarizada. Con menos acuerdos. Mucho más polarizada, de actitud más polarizada. A mí me tocó ser, y esto no es solo este último par de años, a mí me tocó ser ministro en el gobierno de Elwin y después en el primer gobierno de Bachelet. O sea, yo tuve un paréntesis entre medio, entre el 94 y el 2007, que no había ido al parlamento, no me había tocado ir al parlamento. Y llegué al parlamento y me conché con otro parlamento. Otra forma de discutir políticamente. Para peor, para esto. Para peor, otro nivel de conflictividad, otro nivel de descalificación, otro nivel de patada en las canillas, muy distinto a lo que había visto en el primer periodo, a lo que vivía en el segundo. Y eso no ha hecho otra cosa que seguir polarizándose. Y eso no ocurre solo en Chile, ocurre en otras partes. Vemos la política norteamericana. Es un desastre en términos de polarización. Un desastre. Vemos la elección presidencial norteamericana. Es patética la polarización. Y entonces yo creo que más allá de que Chile vamos donde encuentre la fórmula y la nueva mayoría cambie su correlación interna y logre hacer un gobierno sensato, más allá de todos estos procesos, hay un tema bien de fondo que tenemos que poner arriba de la mesa y tenemos que trabajar. Y ese problema bien de fondo tiene que ir con una política muy polarizada, con una política que se ha puesto mucho menos reflexiva, mucho más de slogan, mucho más como decía alguien que a propósito de las redes sociales es de 140 caracteres. O sea, lo que no cabe en los 140 caracteres es muy largo. Entonces, la dificultad para sentarse a negociar y buscar acuerdos más sustantivos. Yo creo que hay un trabajo pendiente y que no es solo la política chilena. Y eso es lo sorprendente, que es una realidad que uno observa y que está en otras partes. O sea, uno mira a España. ¿Qué van a ir de nuevo a otra elección? ¿Tercera? ¿Tercera? Impensable. Entonces uno mira la política norteamericana, mira la política española, mira la política italiana, el Renzi después de hacer un buen gobierno ahora dice que va a hacer un plebiscito y si pierde la constitución se va. ¿Y qué va a pasar en Italia? ¿Para qué decir América Latina? Entonces yo creo que tenemos un problema muy de fondo. Y que está bien todos estos otros episodios, hay que tratar de arreglarlo y qué sé yo, pero el desafío que tenemos es de otro tamaño. Nos hemos distanciado de la opinión pública en todos estos países, porque de nuevo no es Chile. Chile tiene 7% de aprobación en su parlamento, al cual sirve aquí el senador Coloma. 12. 7% por último dato para el parlamento en su conjunto. ¿Estados Unidos tiene? 10. 7. En tu última encuesta que miré. El mismo 7. Entonces uno dice, no es un problema solo chilense, las causas no pueden ser solo nuestras, hay causas más de fondo, pero tenemos un problemazo. Un problemazo de desconfianza generalizada respecto al sistema político. ¿Y cómo ocurre que las instituciones se hacen en el parlamento? ¿Y cómo ocurre que esas instituciones son decisivas para el desarrollo chileno? No es un problema que uno puede ignorar, uno no puede decir, ah, qué lástima, la política no está buena. No, no se están jugando en la política, en el parlamento, en el ejecutivo, se está jugando el destino del país, la calidad de nuestras instituciones, el que podamos crecer al 5 o al 2, el que podamos tener una sociedad más igualitaria o menos, se están jugando cosas muy de fondo. ¿Qué va a pasar, qué elemento esencial puede marcar este quiebre de la confianza de la política con los ciudadanos? De parte, yo creo que hay una cosa que yo tengo una visión distinta, esto no es un tema de la política, es un tema también de la religión, es un tema de los medios de prensa, del mundo de la empresa, del mundo del vecino. Chile es el país más desconfiado de su vecino, de su vecino, ya no tiene nada que ver con la política, nada que no. Entonces aquí hay un problema de confianza, hay un tema de representación, hay un tema de participación, global, yo creo que son muchas preguntas, si el problema fuera solo el parlamento, voy a imaginar, uno podría decir, hagamos dos o tres cosas, hemos hecho hartos cambios respecto a todo el tema legal. No, 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 solo el parlamento, es la política en general. Es mucho más, y es la forma de la ciudadanía enfrentarse, o convivir con la autoridad, con el de al lado, con el del frente, son los derechos, es ausencia de deberes, yo creo que estamos en un problema súper severo, yo creo que yo comparto contigo, pero creo que no es solo un tema de la política, es un tema mucho más amplio, y tenemos que repensar formas de participación, hay que repensar formas entre uno y otro, como, esto es una vieja discusión, de los mismos gringos que lo hacían entre Mines, Jefferson en su momento, si la democracia, cuánto tenía que ser de representativa, cuánto participativa, cómo teníamos que relacionarnos de sociedad, cómo se construían las ciudades, cómo se intercambiaban, de alguna manera, cómo se hacía una mixtura positiva, todo esto está en juego hoy día, bruscamente, en el mundo, y eso es verdad, estamos en respuestas globales también, pero no solo políticas, tienen que ser ciudadanas, tienen que ser totales, y eso es parte de esa idea, que extiende más allá, que tenemos que abordar, lo que no excluye, que uno tenga que hacer la venga, y lo segundo, ocurre de que la política, tiene un efecto sobre el país, que es muy fuerte, porque finalmente, ahí se hacen las instituciones, ahí se hacen las reglas del juego, y como decía, lo hemos mencionado mucha gente, todos los que han estudiado los procesos de desarrollo, dicen, la única diferencia, entre los países que progresan, y los países que les va mal, es la calidad de sus reglas del juego, y esas reglas del juego, se fijan en la política, y por lo tanto, o mejoramos este asunto, o el horizonte que tenemos para adelante, se oscuro, 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 y en ese sentido, tenemos que actuar. Lo que no obstante, hay una pregunta pendiente en la mesa, es si la Renana puede plantear la próxima semana, porque hasta ahora se ha planteado, la discusión que plantea Burgo, él le hace un requiem, a la nueva mayoría, pero no sabemos, y algo planteo, pero no alcanzamos por el tiempo, en qué creen que va a devenir esto, independiente de la modernización de la política, de las instituciones, porque es muy distinto, de esto que viene en qué, a tu juicio, la democracia cristiana busca una alianza con quién, o dónde está el eje futuro, ya que la izquierda aparentemente, es la izquierda más extrema, tiene su nicho, yo creo que eso van a tratar de buscar una separación, respecto a lo que huela, a la conservación, es interesante ver qué le ocurre también en el otro aspecto político, o sea, yo no descarto que el tema, el tema de fondo, institucional, el tema de fondo, el tema de la confianza, el tema de los sentidos, los deberes, el sentido de cómo nos entendían, pero hay un tema político también, que dejémoslo como pregunta pendiente, a ver si podemos, vamos a tener que encatar, digamos, vamos a dejar como tema pendiente, para la presentación, es interesante, porque yo, porque a mí me pasó una cosa, con lo de Jorge Uruguay, que conozco, digamos que denuncia, voy a decir que ha sido un problema, pero no me quedó tan claro, cómo él visualiza lo que viene, y es súper importante, digamos, también, ya que ha sido ministro de Interior, hace tres meses atrás, ver a dónde viene la mano, de alguien que fue, muy influyente en este gobierno, que se siente profundamente desolucionado, bueno, eso es parte de un debate, que obviamente tenemos que se desculpe, tenemos temas para conversar, exacto, es parte de un debate, que seguiremos, nos seguiremos llevando adelante, en las próximas semanas, agradecemos, se nos fue el tiempo, en este programa, agradecemos, René, tu participación, nuevamente en Políticamente, la próxima semana estamos, siempre, siempre, una sola vez, fue una caída, ¿cómo se llama? una caída no es... una caída no es... un profesor no es caída, una caída, claro, algo hay, algo hay por ahí, nos vemos también la próxima semana, y también dejamos invitados, que nos siga, el próximo, el próximo domingo también, por las pantallas de TV Centro, la señal 26, un abrazo para todos, quienes nos ven, a través también de, la televisión por cable, y por internet, en www.tvcentro.cl, nos vemos, el próximo domingo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!